Nosotros el doctor Luis Rosario, director provincial de salud, nosotros pues prometiéramos que iba a estar con nosotros para seguir hablando, ¿verdad? y conversando sobre el programa de vacunación que sigue su ritmo y decíamos nosotros que diciéramos un poco que Luis compartiera con nosotros, ¿verdad? La estrategia que a partir de ahora estarán utilizando las autoridades con el objetivo de que los pocos o los muchos que faltan por vacunarse puedan acudir a los diversos centros de vacunación que siguen habilitados para que la gente pueda acudir y que es la única forma, la única vía de que realmente nosotros podamos volver a la normalidad en la República Dominicana y es vacunándonos. Así que saludamos una vez más y le damos la bienvenida a nuestro querido amigo el doctor Luis Rosario Sociedad. Doctor, gracias y qué bueno que está con nosotros. Te enfocamos en la mediecita, Vito, de artista. No se ven atrás de la vecina. No se ven. Qué cosa. Mira. Qué cosa. Luis, pero yo soy una gente que pasa. Un chabacano. No, lo que yo soy es amigo tuyo. Y el hecho de tener esa amistad, pues, ¿verdad? Hay que... Y ese asesoramiento. Sí, sí. Luis, qué bueno que estás con nosotros. Luis siempre tiene una bienvenida. Siempre una bienvenida atípica. Sí, sí. Soy yéndole aquí en el programa. Mira, la vacuna va bien. Los que no van bien son los antivacunas. Yo, mire. Yo me pongo... Yo a veces me pongo contento cuando yo veo que cae un antivacunas y entonces me llaman. ¿Y cuáles son los antivacunas? No, principalmente los que están en la primera línea del COVID, médicos, enfermeras, profesionales de la salud de cualquier tipo. Que entonces me llaman y me dicen que fulano de tal está en cuidado intensivo con COVID. Y entonces cuando yo reviso la actualización diaria me dice, no vacunado. Señores, ¿de qué vale que el gobierno gaste, coja dinero prestado para buscar vacunas, para vacunar a toda la población? Y usted, que es profesional de la salud, usted que es diabético, hipertenso, que tiene problemas renales, que tiene un problema de cáncer, y entonces que usted no se vacune. Para que entonces después el gobierno tenga que gastar por un solo paciente de 300, 400 mil pesos el medicamento para tratar de salvarlo y usted sin vacunarse. No puede ser. La vacuna sale más barata. Es que lo que más barato sale es la vacuna. La vacuna sale más barata que una PCR. Y se han pedido 35 millones de vacunas para que a cada dominicano y a cada haitiano que esté aquí, venezolano que esté aquí, norteamericano que esté aquí, chino o lo que sea, le pongan dos dosis y un refuerzo. O sea, aquí hay vacuna de sobre. Aquí hay vacuna. Señores, démosle gracias a Dios que el presidente nuestro ha tenido una visión y tenemos y agarramos vacuna al principio. Y se hicieron los contratos al principio para que tuviéramos vacuna necesaria para toda la población. Entonces, ¿cómo es posible que usted antivacuna, usted médico, oiga, y me diga que usted no está vacunado y usted caiga con el COVID y que el COVID lo esté matando? Pero también la falta de respeto a su paciente, que entonces usted lo atiende también sin vacunarse, porque en la clínica mía yo tengo un letrerito afuera que no permito a nadie sin tener esta vacuna. Nadie, absolutamente nadie, y vienen presiones, y salud pública va a presionar en todas partes, y nadie que no tenga tarjeta de vacuna. Mira, hoy empiezan a entregar la tarjeta nueva, la doble, la supérate, de lo que era la tarjeta solidaridad. Hoy van a estar en el Igueral, atención, van a estar en Rincón Hondo, van a estar en Los Lanos, van a estar también en Senoví. Nadie que vaya a buscar una tarjeta nueva puede, se la van a entregar si no tiene la tarjeta de vacuna. Y no solamente eso, en cada punto de entrega de tarjeta hay un punto de vacunación. ¿Usted quiere tarjeta? Para recibir beneficios del gobierno, entonces presente su tarjeta de vacuna. Si no, no hay tarjeta. Si no, púchese ahí mismo. No, ahí mismo, el personal, se tiene que puncharse ahí mismo. Si no, no hay tarjeta para nadie. De todo el estudiante que vaya para la escuela, hoy estamos en las escuelas, hoy estamos en la escuela de Cauete, en el Liceo Agustín Bonilla de Pimentel. Todo el estudiante mayor de 12 años que no lleve su tarjeta de vacuna, no va a entrar al aula. Y como las vacunas no son obligatorias, si no quiere vacunarse, entonces todos los lunes va a tener que llevar un resultado de una prueba PCR a la escuela para que lo dejen entrar. Así es que viene esto. Las universidades también, todo el estudiante de la UAS que vaya a coger clases tiene que estar vacunado. Obligatoriamente, y la nordestana también. O los lunes lleve su prueba PCR. Yo no creo que usted quiera todo lo viernes que está se metiendo ese palito por la nariz. Y pagándola, porque no va a ser la gratis que damos nosotros, no. Que vaya a Referencia, o a Amadita, o a Herrera Curia, cualquiera de esos laboratorios. O a Siglo, hace su prueba PCR. Luis, entonces podríamos decir que todas esas acciones que tú acabas de mencionar, esa es la estrategia que se va a estar implementando a partir de este momento. Mira, ya nosotros hemos vacunado con primera doce aproximadamente 168 mil personas. ¿De cuántos que somos? De una meta por el padrón electoral de 256 mil personas. Nosotros estamos bien. Nosotros tenemos renuente un grupo de antivacunas, un grupo de cristianos, evangélicos, que están renuentes a vacunarse también. Que ellos no entienden que Dios pone las manos de él y nosotros, el personal de salud, para que nosotros lo atendamos a ustedes. Es así la cuestión. Ese es un negocio tripartito. Dios usa como instrumento, como instrumento para... Dios no usa a nosotros como instrumento para entonces nosotros sanarlo a ustedes. Y Dios utiliza a los científicos para que entonces creen la vacuna, para que usted se pueda salvar. Y entonces usted pueda llegar para que Dios le pase una buena factura a usted allá arriba. Porque dígame usted, si Dios le pone su vacuna ahí, para que usted se la ponga y usted no se la pone. Después no venga, di que ya usted muriéndose a estarle pidiendo perdón a Dios porque no se puso la vacuna. Dejemos esa chiercha. Vaya a ponerse su vacuna. Entonces, si ya tenemos... Para que le dé, en vez de perdónale, gracias a Dios. Claro, y usted le dé gracias a Dios. Miren, si tenemos 168 mil vacunados ya con primera dosis. De 156. Póngale usted que tengamos 40 mil fuera de aquí. Señores, nos faltan 30, 35 mil gente por vacunar todavía. Y andamos detrás de ellos. ¿Cuál es la presión? La presión es que nadie va para la escuela sin vacunarse. Tiene que vacunarse. No hay tarjeta a tú el que no te ha vacunado. Si vienen los juegos de play, tampoco usted va a entrar para play si no te ha vacunado tampoco. Y ya todos los establecimientos comerciales regulados por salud pública. O sea, todo el que vende o un trago o una menta o un grano de arroz. Todo el mundo tiene que tener esta tarjeta de vacuna a mano. Tú hay que trabajar ahí. Y vienen regulaciones también. Mira, ya en Nueva York están exigiendo en los centros comerciales la tarjeta de vacuna. Eso viene aquí también para que después nos diga que nos lo dejaron entrar. Doctor, ¿y qué por ciento nos falta para alcanzar el 70 por ciento? El 70 por ciento para la apertura, un 6 por ciento. Es decir, que por unos cuantos cacos duros, por así decirlo. Por unos cuantos cabezas duras, empezando con un reguero médico que no se han vacunado ni enfermera. Que yo estoy loco por verlo en el intensivo. No, Luis, tampoco. No, pero no puede ser posible que tú tengas un personal de la salud y que renuente a vacunarse. Un personal de primera línea. ¿De qué neumólogo aquí que no se han vacunado? Mira, dame el favor. Luis, gracias, gracias por estar con nosotros. Como siempre, trayéndonos esas importantes orientaciones e informaciones con respecto a este programa de vacunación. Dice Luis que solamente a nosotros nos falta un 6 por ciento para salir de una vez y por todas ya de este tedioso y obligatorio. Y déjame dar tu dato, mira. Nosotros se ha ido bajando considerablemente la cantidad de camas COVID. ¿Por qué bajando? Por ejemplo, en el siglo XXI, ya un pabellón de los que eran camas COVID ya está cerrado porque tenemos muy pocos pacientes. Y al día de hoy solamente tenemos 20 pacientes ingresados por COVID. Aquí en el municipio. En la provincia de Duarte solamente 20 y de esos 20, oigan, tenemos 9 que no son de aquí, que son de Nagua, Cotuí, Samaná o Salcedo. Y de esos 20, ¿cuántos están vacunados, Luis? Ninguno. Entonces, no es posible que usted por no vacunarse. Perdón, doctor, oigan este dato, oigan este dato. En la provincia actualmente hay 20 pacientes ingresados por COVID. Y de esos 20 pacientes, no hay uno solo que se haya vacunado. Pero oye algo, el paciente, han fallecido pacientes vacunados, pero han fallecido de otro tipo de comorbilidad. Porque si usted es hipertenso, si usted tenía su problema de corazón, y usted tiene su vacuna, si a usted le dio un infarto, se lo llevó el infarto, no es COVID. No entiende, entonces. Pero entonces pacientes que tenemos críticos, críticos, no están vacunados ninguno, empezando por José Santana, el marido de Danisa, un peruano ahí. Ni, óyeme, señor Invert, ninguno vacunado, gente con toda la posibilidad de vacunarse. Oigan, mi hermano, para después estarle pidiendo perdón a Dios. Luis, gracias, gracias por compartir con nosotros en el día de hoy, iniciando la semana. Así que ya usted sabe, a vacunarse para superar ese 6% que nos falta para reiterar, para salir de este tedioso y obligatorio toque de queda. Y que se recuerden, que hasta que no vacunemos a todo el mundo, todo el mundo tiene que andar con su mascarilla puesta. Eso es lo más importante también, que nos podemos retirar luego la mascarilla. Bueno, Luis, gracias, gracias por esta participación, como siempre, atípica y divertida que Luis tiene esa forma de transmitir, verdad, esas informaciones.